Y tal como te digo, siempre lo importante que es cuidar nuestra salud, lo importante, lo crucial que es cuidar nuestra nutrición. Ella ya es parte de la casa, parte de RB, parte de Somos Ecos, vemos un micro permanentemente en todos los programas y hoy la tenemos acá en piso con nosotros para tirarnos unos buenos tips y hablarnos, por supuesto, de la importancia, de lo importante, de lo crucial que es y lo que implica una buena alimentación. Está aquí con nosotros nuestra nutricionista personal, experta y especializada, Cindy Milberg. ¿Cómo estás, Cindy? Hola, ¿todo bien? Gracias por venir, esta vez te tenemos de cuerpo presente. Presente acá. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Pero bueno, qué lindo lo que dijiste al principio, esto de cuidar y empezar a reconocer y concientizar la importancia de nuestra nutrición. Ahí vamos, es que es crucial. Sí, tal cual. Es importantísimo, muy importante. Ahora, suponete las personas, porque quiero arrancar por acá, porque no todo el mundo tiene tal vez o esa cuestión de idoneidad respecto del tema o no tiene naturalizado comer cualquier chatarra o no tiene tiempo, no dispone. Suponte, si yo no tengo tiempo, no entiendo demasiado del tema y no soy bueno cocinando, tengo todo en contra. Ahora, ¿qué me puedes recomendar? Lo cual es cierto. Hablando de mí, ¿qué podemos? Me estoy mandando almohada en frente tuyo. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo me puedes ayudar? Primero consultar con un profesional, ¿qué puedo hacer yo? Ahí vamos, porque no tengo nada que voy a aprovechar. No, pero es importante a veces también esto de decir, bueno, cuando uno ya no tiene las herramientas para aplicar, porque la realidad también es que venimos de una cultura alimentaria con unos hábitos que no son los ideales, ¿no? O los adecuados para acompañar el proceso de salud y el rendimiento que tenemos que tener día a día. Entonces, sí tenemos que hacer un trabajo en ajustar esos hábitos, en crear nuevos hábitos. Y hay veces que obviamente uno no tiene herramientas, porque no podemos tener las herramientas de todo. Así como uno va a sanar o tratar un tema terapia, bueno, acá pasa lo mismo, ¿no? Es como decir, bueno, necesito ayuda, necesito más herramientas, necesito desbloquear mi creatividad, tener más ideas, saber cómo organizar mi comida, cómo hacer las compras, algo que a lo mejor parece algo tan así como decir, no, pero todo el mundo sabe comprar. Y no, no. Eso se hace estratégicamente, hay que pensar. Entonces, esas cosas para mí también es necesario recurrir a un profesional que me brinde esas herramientas. Y después, bueno, justo ahora lanzé un video recetario, que tiene justo todo lo que vos dijiste está ahí. Porque es una herramienta también que te permite en la practicidad del día a día, ¿no? En lo cotidiano. Eso mismo. Porque a veces, esto que yo digo, no todo el mundo tiene tiempo para estar tres horas cocinando. No. Eso sí. Ni yo. Y me gusta, pero no. Entonces, ¿qué necesitamos? Rapidez. Necesitamos agilidad. Llegar a casa, me queda una hora para volver a salir. Bueno, ¿qué me armo? ¿Qué cocino? Y hacerlo así. Entonces, hay recursos y hay herramientas que podemos poner en práctica para eso. Genial. ¿Qué recursos, qué herramientas, por ejemplo? ¿Alguna que se te ocurra? Porque vos sos como una especie, tenés la enciclopedia británica de las recetas y los tips y los consejos. Por lo menos, ¿alguno que se te ocurra como para empezar? Bueno, lo que yo trabajo mucho y siento que es como la clave y es fundamental es la planificación. Soy como reinsistente en ese tema, pero porque siento que cuando vos planificás, y no me refiero a planificar la comida de todos los días. Es decir, bueno, hoy como esto, mañana como... No, sino planificar y organizarte en la semana, ¿cuándo vas a hacer las compras? ¿Qué vas a ir a comprar? Porque pasa muchas veces que uno va, a lo mejor yo lo veo en los consultantes o en los alumnos, que van a comprar y van como, viste, al tuntún. O sea, voy al súper, a la dietética, a la verdulería y veo. Lo que veo me gusta, un mundo packaging, venga. Tal cual, o veo, o sea, y eso después te termina desorganizando. Es contraproducente. Sí, porque aparte, obviamente, entramos al supermercado y tenemos muchos estímulos. Entonces, a lo mejor terminás comprando cosas que ni siquiera necesitas y las compraste porque decía, a lo mejor, bueno, lleva esto dos por uno, oferta. Y decía, bueno, sí, vamos, vamos, vamos. Y después te llegás acá y decís, ah, y lo importante, no lo compré. Me olvidé las pastas, me olvidé la harina. Entonces, como que hay que planificar eso. Y después, una vez que vos tenés la materia prima, empezar a accionar. Es decir, cereales, hierbo arroz, me hiervo para tres días. Vegetales, los compro, los lavo en el momento, los seco, los pongo en un tupper, heladera, me olvidé, ya está. Legumbre, yo hablo mucho de la alimentación basada en plantas, como ya he mencionado en los videos y todo, pero porque promueve ese tipo de alimentación. Entonces, vos comprás los vegetales, las legumbres, las herbís, tupper, heladera. Entonces, eso es la planificación a la cual yo hago mucho hincapié. Porque eso te permite ahorrar un montón de tiempo. Y no estar, hoy, ¿qué como? Hoy, ¿qué me hago? Y estar todo el tiempo en ese círculo vicioso que, aparte, se vuelve algo tedioso. Porque es horrible esa sensación de llegar acá y decir, ¿qué como? ¿Qué me hago? A ver, mucha gente, inclusive, también, por cuestión de falta de tiempo, que vos también mencionabas, gente que trabaja 24-7 constantemente, sale a las 7 de la mañana y vuelve a las 7 de la tarde, no tiene el tiempo al mediodía de almorzar, por ejemplo. Entonces, una que yo la hago también muy frecuentemente, pasar por la dietética y comprarse un mix de frutos secos, como tres nueces, cuatro ananáes en cubo, una cocción para repasar de uva y ya tengo mi alimentación resuelta, por ejemplo. Por ejemplo, ¿es favorable, es contraproducente, por ejemplo? No, lo estás adaptando a tu vida. Es necesario eso. Entonces, a mí me parece que eso es la clave, que podamos lograr alinear la alimentación a nosotros, a nuestro día a día, a nuestras actividades. Por ahí lo que le podés sumar es una fruta o algo más complementario que te dé un poco más de saciedad, quizás. Pero está bueno, antes de recurrir, no sé, vas y te compras una gaseosa con un sándwich de esos... Claro. Que no vamos a mencionar, porque son muy conocidos. Entonces, ahí no hay calidad nutricional. Acá, por lo menos, estás aportando proteínas, te está dando fibra, te va a dar saciedad. Te estás nutriendo, que eso es lo importante, ¿no? Sí, obviamente, hay veces, como esto que vos decís, hay gente que no puede, no tiene tiempo, bueno, se recurre a otro tipo de herramientas. No sé, comprar legumbres en lugar secas, comprarlas en latas. Ahí va. Y existe, lo podemos usar, en lugar de comprar vegetales frescos en la verdulería, voy y los compro congelados. Entonces, los tengo en el freezer, los uso cuando necesito. Hay herramientas, hay como para ir buscándole la vuelta. A grandísimos rasgos y caprichosamente. Tipo estableciendo un ranking de los tres alimentos que son más saludables y los tres que son menos saludables. ¡Ay, esa grieta! Esa grieta, las antípodas, los dos extremos. Sí, tal cual. Bueno, lo vamos a hacer con un poco de humor. Pero bueno, primero como saludable, fanática y que promuevo y amo, legumbres, para mí, clave. Son alimentos súper accesibles, tanto económicamente como accesibles, de poder acceder a ellos. Hay muchos colores, hay muchas variedades. Coman legumbres, que es necesario para nuestra salud. Salud, lentejas, lentejas, porotos, garbanzos. Bueno, de poroto tenés 50 de 20 colores, de 20 tamaños, legumbres. Como segundo, yo incluiría los frutos secos también. ¡Ahí va! Quizás no son los más accesibles tampoco, porque convengamos que están como un poco más caros. Pero bueno, son una buena opción también, nutricionalmente hablando. Y los vegetales y las frutas. Vegetales y frutas, ¿por qué? Porque hay mucha variedad, porque aporta vitamina, minerales, agua, fibra. Son combustibles para la microbiota de nuestro intestino. Ahí en esa última te abandoné. Vos sabés que a mí me cuesta tanto para el fruto seco, le pegué y en las legumbres también. Pero la última me cuesta tanto, ahí te abandoné. Bueno, hay que buscarle la vuelta. Hay que buscarle. Herramientas hay, sobran. Y algo positivo de los vegetales y las frutas, que también son un grupo de alimentos que hay mucha variedad. Entonces, alguno se puede conseguir para consumir. O sea, que vos decías, bueno, este me gusta. Una frutilla, por ejemplo. Una frutilla, sí. Incluso animarte a mezclar preparaciones. Frutilla en una ensalada, con una, no sé, algo al horno con papas y ciruelas, por ejemplo, y peras. Entonces, como animarse también a hacer esas fusiones, que en realidad se las ponemos nosotros, porque los alimentos no tienen pareja, no tienen contexto, no tiene día, nada. O sea, comemos cuando queremos y lo que queremos, básicamente. Así que, bueno. Ahí vamos. Y los menos saludables. Bueno, los menos saludables. No hay minerales, no hay nutrientes, no hay nada. Y los ultraprocesados. Pero cuando hablamos de ultraprocesados, no sé, los jugos en sobre, ¿no? Eso. Gelatinas. Y, bueno, y también todo lo que es que tenga mucho colorante. O sea, yo ahí te meto todo lo que es ultraprocesados. Y, obviamente, gaseosas. Ahí va. Las tengo que incluir. Las tengo que incluir. Hay que incluirlas. Sí. Sobre todo cuando las volvemos un hábito. No cuando uno consume cada tanto, bueno, ponele. Pero no son alimentos. O sea, son alimentos industrializados. Entonces, como que no tienen nada de natural y que me aporten nutrientes reales, básicamente. Y suponete las golosidas, por ejemplo, si te digo, gomitas. Y es un alimento artificial. Tiene colorante, tiene saborizante, tiene azúcar. Y sigue la lista. Gelatina. Y, bueno, y un montón de cosas más. Entonces, está bueno para comer. Todo lo que está mal. Todo lo que está mal. Me escucharon acá, que somos todos fans de las gomitas. Bueno, pero ahí está el tema. El tema es qué rol le das a la gomita. Le doy un rol protagónico, coprotagónico en mi alimentación. O le doy un rol de ensamble, ayudante, de, usaba las, todo así para relacionar más a lo que es un escenario, ¿no? Y al ambiente artístico. Le doy ese rol más de ayudante, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia. Si mi gomita tiene un rol protagónico en mi alimentación. Claro, no. Ahí estamos entregados. Ahí estamos entregados. Exacto. No, comer una gomita con azúcar para levantar. Nos estamos editando, trabajando. Bueno, la fruta, ideal para eso. También sirve, también sirve. Vamos a empezar a incorporar ciertos hábitos. Igual, yo de todo lo que me quiere enterar y toda la ayuda que pueda recibir, ¿en dónde me conecto? ¿Por dónde te busco? En NutriCindy- en Instagram. Ahí lo vemos. Eso. Y NutriCindy normal así en TikTok también. Y en YouTube también está así. Ahí, andando por todos lados. Cindy, es un placer que formes parte de Somos Seco. Gracias por tu salida. Muchas gracias. Por tu encanto, por cómo ayudás a que tengamos una vida más saludable. De verdad, muchas gracias y te esperamos cuando quieras. Cuando quieran. Un placer para mí ser parte. Muchas gracias. Gracias. Gracias a vos. Y vamos a una brevísima pausa y seguimos con muchísimo más de Somos Seco.